El que canta más fuerte es el señor la remera de este país Nada presentando va En su lugar Acá tengo la barra brava A invadir el campo de todos La remera por favor Ahí está la rubia María Ferro Ahí está Esta remera va para el que más fuerte En tono y las estrofas del himno misionero ¡Vamos! ¡Música! ¡Vamooos! ¡Eso! ¡A ver las puertas de fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!